Calió de cascos livianos la viuda de don Porfirio Metió a un puñado a la casa y así empezó aquel martirio La maldición se acercaba por ofender al eterno Un ruido raro escucharon aquella noche de invierno Dicen que fue un gato negro que se internaba en la casa Sus ojos enrojecidos anunciaban la venganza Nunca salió de aquel cuarto, vivió sin sed, no comía Querían echarlo hacia afuera, pronto desaparecía Cuando entraron los infieles les preparó una sorpresa Con las patas y las manos les destrozó la cabeza Aquella fiera muy rara no parecía de este mundo Vino a cobrarse una pensa por traicionar al difunto La pica a los del poblado se lo tenían merecido Él no respetó a su hermano, ni ella tampoco al marido Se ve muy triste la casa, sus luces están apagadas De repente prenden solas y se escuchan carcajadas El gato ya ha transformado, poco a poquito se aleja Va a refugiarse a la gloria y al infierno la pareja Supervisión, supervivenелos llamada Por una ventana, la muerte no se les abwa Y las hormonas ya también Y las muñeces van a pelear más Y las muñeces van a un hotel Y las muñeces van a la gloria y su alimentar Diez natürlich van a un hotel